Estás seguro para mí, amigas a volver Después de estar contigo, conociendo mi destino Y él me espera a mi mujer Estás seguro para mí Tenerle que decir Que es a ti a quien yo amo Que es a ti a quien yo extraño Y contigo en el papel Como le digo a mi mujer Que ya no la quiero más Que estrobo en su lugar Que vivir, si vivir no puedo Como le digo a mi mujer Que ya no la quiero más Que si vivir no puedo Como le digo a mi mujer Alcanza a volver Después de estar contigo, conociendo mi destino Que me espera a mi mujer Estás seguro para mí Que es a ti a quien yo extraño Que es a ti a quien yo extraño Que es a ti a quien yo extraño Y contigo en el papel Como le digo a mi mujer Como le digo a mi mujer Que ya no la quiero más Que sin querer Que es a ti a quien yo extraño Que sin querer Que es a ti a quien yo extraño Y contigo en el papel Como le digo a mi mujer Que y contigo en el papel Que ya no la quiero más Que sin querer Y contigo en el papel Que es a ti a quien yo extraño